Música Bueno, 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 ¿qué tal chicos, chicas, chiques? Pues bienvenidos, bienvenidas al canal de los mejores gameplays, ya lo sabéis, con el jugador con más muertes por segundo, es la velocidad mortal, que llamo yo. Aquí estamos, una jornada más, ya es jueves y aquí estamos en Tears of the Kingdom, la nueva aventura de Legend of Zelda, en la que hago una recopilación así rápidamente de lo que ha pasado hasta ahora, porque luego llega en el juego Link y hace... y ya lo ha explicado, y yo tengo que aquí contarlo todo. Bueno, pues resulta que Zelda y Link bajaron al subsuelo del castillo de Hyrule, despertaron a un demonio antiguo, sabemos que Zelda ha viajado al pasado, estamos rescatando a una serie de sabios, en este caso del agua, del viento y del fuego, que nos están acompañando. Y ahora estamos en camino de un nuevo mundo. Poco más puedo contar, que no lo sepáis, porque ya prácticamente lo sabéis todo, así que, venga, vamos a darle caña y vamos a poner ya la capturadora, vamos a poner ya el juego, y a ver si no morimos a la primera, porque ayer fue decir hola y morir, y luego decir, pero bueno, y morir otra vez. Esperemos que no. Bueno, hoy estamos al lado de este santuario, y este santuario estaba al lado de la granada, si no me equivoco. Había una granada por aquí. Quiero recordar. Uh, y ahí tenemos otra atalaya también. ¿Resolvimos al final ayer esto? Porque este era el de... El de las estacas, si no me equivoco. ¡Hombre, malgrar, qué tal! ¡Uy, qué puntual! Aquí, el primero de la fila, ¿eh? Aquí. Vamos a ver, este era el de las estacas, si no me equivoco, y no lo resolvimos bien, con lo cual vamos a ver si lo resolvemos hoy. Esto por aquí. Esto sí me acuerdo que había que montarlo por aquí. Ahí. Vale. Y habría que coger alguna cosilla más, a ver si hay alguna cosilla más por aquí. De momento parece que no. Vale. Esta estaca por aquí. Baja. Sale aquí. Y aquí la introducimos. Aquí un poquito. Así. Acoplamos. Y ahora ya es lo suficientemente larga como para hacer... Así, así. ¿No? A ver, bajo un poquito. Bajo un poquito. Un poquito menos. Ahí. Y sí. Hacemos así. Plata. Vale. Entonces ahora podremos subir. Entiendo. Y ya desplazarnos ahí. Y desde ahí volver a robar todo. A ver, vamos aquí. Vale. Subimos. Ya nos suba. Perfecto. Y ahora ya volvemos a usar la mano. A ver si nos deja. Ahí. Perfecto. Vamos a dejarlo de momento. Lo de girar se me da fatal, ¿eh? Ahí. Vale. De momento. Cruzamos. Sí. ¿Qué? ¿Me dejas o no me dejas? Sacamos una de estas. Esta sí que me deja. Ahí. Ahí. Y ahora voy a sacar esa. Esa la sacamos desde el cielo blanda. Me imagino. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver. Esa aquí es. Es suficiente. Un poquito más. Aquí. Vamos a ver. Esa aquí. Se queda colgandera la pelotilla. Vamos a ver. ¡Epa! Habría que... Vale. Creo que si hacemos esto. Y lo unimos a esto. Vale. La mueve, la mueve, la mueve, la mueve. Perfecto. Perfecto. Vamos. Tirititititititin. Venga. Y ahora volvemos por donde hemos venido, que tenemos esto aquí. Perfecto. Perfecto. Y esto. Y esto lo utilizamos para coger las flechas. Tiritititititititititit. Ah, ya los habíamos pillado Unos tantos veces flechas Qué poco amables Nos vamos ¿Cuántos días, Margar? No me cuentas nada, solo me dices hola Yo, pues la verdad Estos días son un poco de rutina Trabajo un poquito de trabajo Trabajo un poquito de jugar, pasarlo bien Y ya está, en la vida de lo posible Morir mucho, como puedes comprobar Y como ya sabes, visitante del santo de esto Ya lo sabemos Venga, vámonos que nos vamos Orbe luminoso Tenemos cuatro, rezaremos a la diosa Conseguiremos un corazoncito más Todos los corazoncitos nos vendrán bien Los que morimos con facilidad Lo de la resistencia nos importa menos Porque sabemos escalar como ratillas Y entonces no tenemos problema Golpes críticos Bueno, vale A ver Vamos a la posta Uy, ¿quién está ahí? Quiero ir con mi amigo Otra semilla coló Vamos ¿Dónde está tu amigo, muchacho? Allí arriba está tu amigo A ver, un momento que veamos el entorno Por donde había que subir Uy, hay que dar una vuelta un poco grande, muchacho Hay que dar una vuelta Bastante importante No sé Ah, oh, no O igual Podríamos construir aquí Bueno, igual podemos construir Con lo cual Lo siento Los temilla coló Pero de momento De ti paso Vamos allá A ver si está por aquí la compañía de músicos Mira, mi amigo Qué extraño ¿Tu investigación también te ha traído aquí, pajarito? Por de momento no tengo nada que decir Vale Bueno, nada No te preocupes ¿Tu investigación también te ha traído aquí, pajaruelo? Te veo muy motivado para notar de qué es Me alegra ver que tú también posees un gran espíritu periodístico Este respetable hombre me ha contado un rumor de lo más jugoso Esto, ¿tú también eres reportero? Mira, es mío pasado algo muy extraño Andas jugando al FIFA 23 que acaban de poner en Game Pass Ah, guay Tío, yo es que Fíjate Malgrar Yo el FIFA Lo dejé hace unos años, tío Porque se me hace demasiado complicado Se me hace demasiado complicado jugar Estaba en el siglo C3 Que a mí no es justo donde se ven las ruinas Cuando una mujer empezó a gritarme Dijo que había una persona pura Sí que se hubiera corrido con un peligro No podía revelarme de quién se ha tratado Pero pidió que fuese a ayudarla Es lo que te digo Para mí se me hizo Se me volvió como muy complicado Me pasó lo mismo con el NBA 2K Mira que me gusta el fútbol Que me encanta el baloncesto Pero se me hacen Demasiado lío Me lo complican demasiado Como para que goce del juego Porque entre que soy torpe y tal Pues no disfruto De esa persona que mencionaba la mujer Que no podía revelar su entidad Me hace pensar que se trata a alguien de alta alcurnia A la vuelta sé quién podría ser esa persona Y también el tipo de peligro que atormenta Pienso que merece la pena seguir la pista hasta el final, compañero Ahora que lo recuerdo La mujer no dejaba de mirarme el pelo ¿Por qué sería? Uh, la mujer sospechosa Allí, en ese cruce de caminos Ahora iremos para allá Pero de momento en la posta A ver si encontramos a los músicos Y hablamos con la granada Y que nos mejore Hombre Aquí están Una vez más Nuestros caminos vuelven a cruzar Se viajero ¿Has venido a visitar a la granada? ¿Qué granada? La que he visto yo ahí antes La que tengo ahí volgada Ay, ay Pensaba que te había acercado a la posta de la lluvia Para hacerle una visita a la granada A la guía Sí, que está ahí Sí Esta granada también lleva un tiempo Sin emerger de su capullo Viendo lo ocurrido en la posta del bosque No me cabe duda Que el exterior le inspira temor Sabemos que le gusta el sonido De la flauta de Florín Así que quisiera actuar ante ella Para animarla Pero lo cierto es que desconozco Dónde está Florín ¿Y dónde está Florín? Es un jovenzuelo Que toca la flauta en nuestra orquesta O más bien Era un buen día Se marchó y desde entonces No lo hemos vuelto a ver Aunque un viajero Que venía de Farone al sureste Afirmó haber oído El sonido de una flauta Cerquita de la posta de Farone Ya no hay equipos mexicanos En el FIFA Por el tema de licencias O porque han dejado de tenerlo Porque sí que es cierto Que yo creo que Con la liga argentina Pasó algo parecido Que dejaron de tener los equipos Pero era porque Prevolution había cogido las O tenía las licencias De porque Por ejemplo Jugar con Boca O con River Molaba mucho Y me imagino que Que Con la liga mexicana Pues pasaría lo mismo ¿No? Si eres Fan de Yo que sé No sé Chivas Pumas Cualquiera de estos Pues me imagino que sería Lo suyo Poder jugar con Con tu equipo favorito Pero bueno Pues la verdad Que sí que lo veo una faena Eso Para que te voy a decir Lo contrario Tenemos un volante Ahí Giramos 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 Es que esto se pone así Vale Tenemos Un carro No hay nada mejor Que visitar una posta Cuando cae la noche ¿Verdad? Está una posta leyenda Al hogar de la granada Daliana Si necesitas Con tus monturas Si buscas alojamiento Va a estar Esta otra Partido de ayudar A la posta de Farón En el extremo sur De Hyrule En el extremo sur A ver Extremo sur de Hyrule Pues igual es en la posta Que corresponde Con este territorio Y es el que tenemos que ir No lo sé Es como tipo castigo De parte de FIFA Pero por algo Que haya hecho La Liga Mexicana Es que estoy un poco desenchufado De estas cosas Ya te digo que no Que no me entero No sé que Que se enfadó La Liga Mexicana O que la Liga Mexicana Se enfadó con la FIFA ¿Qué pasó? Más o menos No me entero Vale Se supone que por aquí Había una mujer O una voz de una mujer O algo así Han dicho ¿No? Vamos a ver Que alguien me ayude Yo te ayudo muchacha Aquí estoy Esa pobre persona Si lo ayudas Cuanto antes Está bien Ese pelo Rubio No sé quién eres Pero una persona importante Para mí está en apuros No puede revelarte su identidad Pero su vida corre peligro Está en cierto lugar Del cual no puede moverse Yo sola no puedo hacer nada Vamos Venga Vamos En lugar donde los malhechores No pueden hallarla ¿Dónde? Iremos a buscarla Pero sepáremonos A partir de aquí Para evitar levantar sospechas Te esperaré más adelante En este mismo camino Pero nos vemos ahí No sé por qué me da Que esto es una trampa No sé por qué me da Que esto es una trampa Trampa trampuja Vamos a ver Vamos muchachos Alegres compañeros Eso no para ver si había oncólogos Que yo sepa Que yo sepa Es por lo de Qatar O porque somos No hombre no Grosseros Es respetuosos No Y por lo de Qatar Por No sé No lo sé Puede ser De todas maneras Esto de la FIFA Tiene Tiene sus cosillas Es una organización Un poco turbia Me da la sensación Pero bueno No me quiero meter En este asunto Que no es el mío Pero Vamos No entiendo Porque La FIFA No sé Si para Igual para el FIFA 24 Como ahora cambia Y ya deja de tener Licencia oficial FIFA Igual sí que la vuelven a incluir La liga mexicana ¿O qué? A ver si hay suerte Pero no Por lo de groseros No lo sé Eso sé que lo dicen De broma Oigo la leche Que me ha dado De una tú Cuerno de Bokoblin negro Madre cuántos bichos aquí Bueno Pero bueno Pero bueno Comemos ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Es lo que me pregunto yo Tenemos que cocinar También un poquito Seta rauda Venga Vamos a pillar Un par de setas raudas Un par de setas Celestes Y Estas Aunque sea igneas Un poquito La sacamos arco Venga Uy va No puedo fallar eso Bueno Venga A tu casa A tu casa muchacho Escudo Boco de dragón Me vale Ojo de Ojo de Arocuda A ver Escudos ¿Qué escudos tenemos? Este casi que es peor Voy a pillar este Palo resorte Este ya no lo quitamos Y pillamos este Vale Venga Ven aquí Pues no No viene aquí Bueno pues has visto Margar Ya hemos muerto La facilidad que tenemos Para morir Pues Se queda Demostrada Perfectamente Ay Dios mío Reforzar vestimentas Ya Las grandes salas Dan lo que quieran Pero si están encerradas Como Con unas Lelis Pues no Venga Seguimos en el camino Esta es la dirección ¿No? Porque Ya no sé Por qué camino Era Por aquí ¿No? A ver Sí Creo que era por aquí Sí Vamos bien Yo creo que vamos bien Por aquí Creo Vamos a poner algo Que quite algo Este que les quemará Un poquito Venga Flor Flor Vamos a ponerles una flor atordidora No tenemos flor atordidora Pues vamos a A ponerles una de fuego Que se quemen un poquito Que se quemen ligeramente Algo de chorroscadito aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ouh ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto congela Vale ¿Listo? El fotocéfalo este que hacía No hace nada Porque no pega nada Vale Pues probamos con esta A ver Ir pegando a esos Eso es Ir pegándose entre vosotros Vale Nos quitamos Esta Vale Listo Tenemos esto Cogemos esto Pillamos esto El cuerno de vocablin negro Este cuerno de vocablin negro Si lo unimos A ver ¿Qué potencia de ataque tiene esto? Potencia de ataque 17 Me puede valer Lo dejamos Y ahora Veamos Tenemos Esto A ver Si combinamos Uh Tenemos ya un arma un poquito mejor Un poquito más decente No está mal No está mal Seguimos Un poquito más adelante En el camino Me ha dicho esta muchacha Que encontraría a esa mujer Hay otro amigo Que quiere morir Está ahí La mujer Parece Vamos a ver Esta hierba A mí interesa también Vamos Aquí es donde hemos muerto antes Nada por aquí Nada por allá Veo una torre por ahí Nos interesa Haremos la atalaya Ah no Esa atalaya la tenemos ya Estoy tonto Es por aquí Es por aquí Disculpa Tiene toda la pinta De que De que es una trampa Esto huele a trampa Pero nos dejamos engañar ¿Por qué? Porque somos Esclavos de la aventura Vamos Pipo 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 Ahí La ratilla La ratilla Que recupera Aquí Perfecto Esto va a subir Por aquí Por aquí Venga Subimos Tenemos descansillos Aprovechemoslos Venga Siguiente descansillo Ese de ahí parece ¡Peligro! ¿Peligro? ¿Algo sabes tú Malgrar Que no sepa yo? Vamos a ver Me llaman peligro Peligro es mi apellido Malgrar No te preocupes Somos héroes Tenemos Tenemos a nuestros Cuatro amigos Que nos acompañan ¿Qué puede salir mal? Vamos a morir seguro ¿Verdad? Ahí Quieto 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 A ver Hemos subido un poquito Pero hay que subir más Pues subimos por 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 allá Por aquí Aquí Este parece otro descansillo A ver ¿Por qué se cansa tanto? Si este no está mojado No ha llovido Venga Arriba muchacho Uno No Ah pero aquí hay agua Si es cierto Dos Tres Cuatro Cinco Se Vale Por aquí no podemos subir Porque hay agua Vamos a dar la vuelta Un poquito Aquí Aquí otro poquito Ah no es que está empezando a llover otra vez Me cago en su padre Pero bueno A ver Por aquí Por aquí El ascenso es más suave Venga Por aquí Por aquí Venga Coliseo Ya no era de Hyrule Vamos a ver Pillamos esta Y nos movemos aquí Para descansar Coliseo huele a Huele a lucha mal Creo que tienes toda la razón Creo que Lo más probable es que muramos enseguida Pero Pero aún así Que no se diga Que no lo hemos intentado Todo por salvar a una dama En apuros Venga No Ahí quieto Descansa Uff Arriba Arriba Venga Subimos Al alto del acantilado Donde la aventura nos espera Sube Ahí Ahí está A ver ¿Qué armas llevamos? Esta es la buena Venga A ver Por aquí no era Ah, por aquí no era Pero se ha conseguido llegar Ah, gracias por venir hasta aquí Vamos Ya casi estamos en el lugar Donde nos espera ¿Dónde? La persona se encuentra En el acantilado opuesto Donde están esas ruinas caídas Me adelantaré Para avisarla Que vienes de camino Está un poquito apartado Pero estoy seguro De que conseguirás llegar Ejeje ¿Y tú cómo llegas hasta allá? La mujer sospechosa Ey Llegamos sin problema Meseta de los albores Está por aquí Lamento haberte hecho Haberte hecho dar tantas vueltas Pero es necesario Para ver si se podría superar la prueba Tienes el pelo rubio Lo suficiente para superar cualquier encrucijada Y sobre todo ese aire Te hace turno tan panfilo Eres Link El espadachín guarda espaldas De la princesa Zelda ¿Me equivoco? Por fin nos acompañamos Nos encontramos Deja que te acompañe al destino final ¿Es el lugar donde terminará? ¿Cómo? ¡Adiós! Uno de los yugas estos Mira lo que he pesado Qué he pesado No son tres Ah, pero este no quita casi nada Espada del vigilante Uno menos Y otro menos Ya está A ver, peligro Pero no tanto peligro Estamos chetaos Somos unos máquinas Esta vez dejaré que te largues Pero la próxima vez No tendré compasión Más te vale andarte con ojo ¿Me ha soltado algo? Eh, compañero Con que estabas aquí Sí que te ha traído lejos La investigación Estaba explorando La zona a vista de pájaro Para localizar A la misteriosa mujer Y que ha traído Por la voz de alguna persona Y para mi sorpresa Me topo contigo, pajaruelo Y bien que has descubierto, pía ¿Dices que se trataba De una trampa Del clan Giga? Esa banda de canallas Tiene como objetivo Acabar con el reino de Hyrule Había oído Que se les da bien camuflarse Pero nunca habría imaginado Que se harían pasar por una aldeana Para liquidar al escolta personal De la princesa Aunque también es mala suerte Que te confundieran Con el famoso espadachín Solo por tener el pelo Del mismo color En todo caso Debe de ser muy diestro En combate Para haber escapado De las garras del clan Giga No podría estar más orgulloso No podría estar más orgulloso De ti, compañero Me alegra de no haber tenido Que escribir un titular Al estilo de reportero En ciernes Que es víctima De las armas del clan Giga Bueno, pues ya van Dos rumores relacionados Con la princesa Zelda Que logras aclarar Aquí tienes Otro estipendio Por tu trabajo periodístico De altos vuelos Venga, 50 rupias Pues ha valido la pena 50 rupias Y son 50 rupias Y esto es de parte de Mirene Tela de la gaceta del trébol Trozo de tela resistente Que se ha adornado Con un estampado La gaceta del trébol Para que posase En la renovación de Parabelas En la tintorería De la aldea Telia Situada en Necluda Ahora también trabajan con telas Quizás podrías usar Esa tela como material Para alguna otra cosa Al fin y al cabo Certifica que formas parte Del equipo de redacción De nuestra querida gaceta del trébol Compañero Ojalá Mirene Me hubiese explicado mejor Qué se puede hacer con la tela exactamente En fin, como de costumbre Es todo un placer Colaborar contigo En la búsqueda de noticias Bueno, me largo a redactar Un artículo sobre esta historia Cuídate, compañero Hora de huecar el ala Y... Esto es una recomendación Para los creadores de Zelda El chiste De huecar el ala Una vez tiene gracia Cuando se convierte en recurrente Ya es un poquito pesado Vamos aquí Puede ser que vaya corto de flechas Les gasto así un poco a lo tonto A ver Tenemos que enfocar hacia allá Tenemos que enfocar hacia allá Nuestro camino tiene que ser Hacia allí Hacia esa nube de polvo ¿Se vienen peligros? Puede ser Pero... Adiós árbol Corre Corre Que estos árboles son muy pesados Tú Son pesaditos No son peligrosos Porque no son rápidos Pero son muy pesados Bueno Vamos allá Esto para romper cosas El martillito Vale Veo por ahí un santuario también Flechas Las necesito Vale Pasadizos sospechosos por aquí Pero hay santuario Con lo cual vamos a ir al santuario Echando mistos Rápidamente Pillamos Frutitas de fuego Pues no No pillamos frutitas de fuego Porque el imbécil este Me cago en su madre Se ha transformado Cuando no debía Ay Que paciencia hay que tener Dios mío Con estos compañeros de viaje Que paciencia Santuario De río Omitimos Esta historia ya no la sabemos Para adentro Vamos a ver Vale Veo que hay una zona Como de un lago Muy Largo Con lo cual tendríamos Que ir al camino Para poder cruzar Entiendo E ir a la zona De las Necrudo De las Gerudo Omitimos Transferencia de fuerza Transferencia de fuerza Transferencia de fuerza Vale Este parece que Esto Este tiene pinta De que va a ser así Ahí Acoplamos Y sería cuestión De girar Uno de estos ¿No? Ahí Vale Y este será El que es así A ver No sé Hay algo por ahí Sospechoso Pero este tiene pinta De que es así Y así Pero este Y este será inclinando De momento aquí De momento aquí No hemos conseguido nada A ver Suéltate Ahí Esto será A lo mejor así Y puedo subir Trepando por aquí No No Lo que hay Una escalera hacia abajo Sospechosa Cuando menos Ah A ver Estudiemos Otra vez Bien esto No Tiene que ser así Vale 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 Es que aquí hay Vale 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 Aquí está Esto de aquí A ver Vale Oh Venga Llévame de viaje Muchacho Uy Que poco Ha faltado Vamos a ver Vale Eso sube ahí Eso sube allá A ver Una vez más No Amigo Espera Vale Un momento Un momento Creo que Creo que entiendo Parte Esto sería así Vale Vale Ahora no me da Para poder hacer eso Espera Vamos a ver Ven aquí Pepe Luis Ahí Vale A ver Si hacemos así Tumbamos, giramos Así Lo pegamos aquí Y ahora nosotros saltamos aquí Este lo sube Y ese lo sube también Parece que sería lo correcto Pero parece que habrá que darse mucha prisa O poner el tiempo ¿Viene o no viene? Ahí Bueno A ver, ¿qué sería esa la solución? Más o menos Porque un tercero Este tiene que girar Sí o sí Vamos a su padre Vale Vale Y ahora ya está No, todavía no A ver, que me suma de forma natural esto Perfecto, venga, listo Listo, listo, listo Venga, otro orbe luminoso Vámonos Reponemos las fuerzas Y seguimos camino hacia el Asquerudo Y hay que ir por la izquierda por el camino Iría a la apuesta Pero creo que solo está Bucéfalo Que nuestra querida amiga la yegua cojita Esta la tenemos Todavía en la zona de los Gorons Si no me equivoco A ver Por aquí no podemos subir Porque ahora mismo está lloviendo Pues volvemos por aquí Vamos Damos la vuelta Bulbo robusto Me parece bien Volvemos al camino Y enfilamos Señales de humo Eso es la apuesta, ¿no? Eso es la apuesta Esas señales de humo de ahí Ahí hay algo maligno Y es por demás Vale Entonces El camino Para ir hacia el Asquerudo Es Por este que acabamos de dejar atrás Por este lado Pero girando hacia la derecha Por aquí Es el Coliseo El Coliseo Todos estos sitios Hay que investigarlos después Como parte de las misiones secundarias Aquí nos va a tocar vivir Un mundo de misiones secundarias Pero insisto que esas En la medida de lo posible Las haré fuera de directo Por tampoco chinchar demasiado Si hay alguna que es interesante Pues ya lo grabaré por si acaso Vale Y lo subiré a modo de De vídeo corto De short Pero Nosotros nos vamos a entrar En la tama principal aquí Digo yo Evitamos a esos golems Que no nos Hacen la mínima gracia No, pero está en el medio del camino Arma Esta está a punto de romperse Pues esta Nueve flechas Tengo Que se dice pronto Si las malgastamos Oh dios Escudo con autotransportador Tú Darle caña Chicos Yo mientras voy a ver Si el escudo con autotransportador Oh dios Ando un poco a tomar viento Así como que no quiere la cosa Puente colgante de Dikdo Algo hay por ahí Parecen más monstruos Podría ser Y por aquí abajo Este es el vacío puro y duro Por aquí también Si Eso parece Hay una señorita Disculpe señorita El tesoro de Nambod ¿Cómo va eso viajero? ¿Disfrutando de tu aventura? ¿Andas tras algún tesoro de Nambod? Si no, no acudirías a alguien Que entiende tanto del buen vestir como yo ¿Qué tesoro? Anda ¿Insinúas que ni siquiera te suena? No doy crédito Te hablo de los diversos tesoros Que pertenecieron al legendario Y famoso forajido Nambod Al parecer Su sentido de la moda No tenía parangón Corre el rumor De que Nambod Se dedicó a coleccionar ropajes De todo el mundo Y los ocultó en distintas partes De Hyrule De ser cierto ¿Quién puede resistirse A la tentación de buscar Por ese motivo Todos los amantes de la moda Andamos como locos Detrás de algún tesoro de Nambod Nuestro encuentro No puede ser fruto del azar Seguro que el destino Nos ha unido Si quieres Te puedo revelar Los lugares donde Si los rumores son ciertos Nambod escondió partes Cuéntame Me alegra De que te interese el tema Antes de nada ¿Llevas un mapa encima? Toma Un mapa A ver Por lo que tengo entendido Allí hay uno El cojante Es un agente lleno de fuerza En la fundación Se lleva por esta zona Vale El conjunto estilosísimo Que permite escalar rápidamente Por cualquier risco Debería hallarse aquí Vale El precioso conjunto Que protege De las descargas eléctricas Debe encontrarse por aquí Si no me equivoco Esto es lo que me han soplado Unos contactos Trotamundos que tengo De todas formas También te digo Que esas vestimentas A mí ni fun y fa Luchar no es lo mío Ni la escalada tampoco Pero ¿A ti así algo Te puede venir de perlas Para el viaje? Ya lo creo Oye Solo por curiosidad ¿Acaso te embarcaste En este viaje Con el objetivo De encontrar A las grandes hadas? Pues si mis cálculos Nos fallan La que está más cerca De aquí Es la gran hada Lania Al menos que me confunda Debería estar por la zona Cerca de la puesta De la llanura Si pasas por la zona No dejes de hacerle una visita Y aprovechar su magia Uy perdón Es que llevo tanto tiempo Peregrinando en solitario Y sin charlar con nadie Que he cogido carrerilla Venga Sigamos cada uno Por nuestro camino A ver si damos Con parte del tesón Ambot Cuídate Muy que amable ¿Y tú? Hola joven Si tienes pensado Cruzar el puente colgante Para llegar al cañón de Gerudo Ve con cuidado Antes regentaba una posta Por la zona Pero las temperaturas Están como locas Desde que tuvo lugar La catástrofe Ahora los caballos Tienen una gran aversión Al cañón de Gerudo De modo que nadie usa Ese medio de transporte No me quedó más remedio Que cerrar la posta Ante la falta de clientes Al menos he podido abrir Esta sucursal Ay, qué vida esta Pero volviendo al tema Necesito confirmar Si eres miembro del programa De puntos ¿Me dices cuál es tu nombre? Soy Link Link, ¿verdad? Veo que ya eres miembro Del programa Así que te llevas un punto Por visitar esta sucursal Por primera vez Vale Perfecto Dime, ¿necesitas algo? No Creo que la puesta al cañón Ya no ofrece ningún tipo De alojamiento Es una lástima Me traía tantos recuerdos Debido a la catástrofe La ruta que lleva hasta ella Se ha visto convertida en un río No será un viaje sencillo Bueno, solo quería que lo supieras Lo tuvieras en mente Si habías pensado Hacer un alto en tu camino allí Vale Seguimos avanzando De momento No sé Todo esto Se rompió Tú Romperas la caja al menos Digo yo Sí, lo quemas todo Me cago en su padre Tú Seta herida Esto nos vendrá bien Tengo que para refrescarnos Porque así dice que hace calor Fascinante Ah, buenas Estás de viaje Yo he venido aquí Para investigar las ruinas enormes Que cayeron en la entrada Al cañón de Gerudo ¿Ruinas enormes? Debido a la catástrofe Han caído ruinas por todas partes Pero estas de aquí destacan Por su gran tamaño Hemos acampado en la zona Para poder investigarlas de cerca No te lo negaré La vida en este lugar Se hace dura Pero a cambio descubrimos cosas nuevas a diario Merece la pena Si las ruinas despiertan tu interés Te recomiendo que vayas a la aldea Cacarico Que queda al este Allí también les han aparecido unas ruinas muy raras Deberías ir a verlas ¿Se te ofrece algo más? ¿El cañón de Gerudo? El vasto cañón de Gerudo se encuentra al sur de aquí Si lo atraviesas llegarás al desierto de Gerudo Y desde ahí la ciudadela Gerudo no queda lejos Lo malo es que últimamente el cañón de Gerudo El clima está revolucionado Hace un calor insoportable por el día Y un frío de miedo durante las noches Semejantes temperaturas son muy peligrosas Tanto que podría darte un patatú Si no te la das con ojo Yo me he asegurado de comer platos potentes Para que eso no pase Si te interesa el tema Habla con la chica que está en el campamento Sabe mucho más que yo Por aquí hay muchos otros investigadores y viajeros Puedes pedirles información Si vas a recorrer el cañón de Gerudo Al final se me ha echado el día encima Y no he pensado que voy a preparar el desayuno mañana Si no arrancan el día con buen pie Luego les costará remontar Hola No nos conocemos, ¿verdad? Desde luego yo a ti no Pero quizás tú hayas oído hablar de mí Pues todo lo que dicen es verdad Soy la única responsable De que el grupo de investigación no se venga abajo ¿Te gustaría saber cuál es mi secreto? ¿Pastelito de fresa? Uy, pastelito de fresa, pero bueno Claro que sí, tocelito de cielo, bueno Tocito de cielo, pero bueno Espera, hola Me llamo Link Muchacha Pues mi secreto es la comida Mira, también me gusta Hay que cocinar platos con setas gélidas cuando hace calor Y cargaditos de setas ígneas cuando aprieta el frío La clave está en usar los ingredientes en función de las temperaturas Y así el cuerpo aguantará lo que le echen Seguro que ahora te mueres de ganas por parar ¿A que sí? Pues no te cortes y usas la cacerola cuando quieras Vale, necesitamos De momento vamos a pillar cositas aquí Vale Sin más Tú, ven aquí Tú, aquí Me espero para que me deis otra vez Porque si le doy al del fuego me lo quema todo Parece que ya no se rompe con facilidad Vamos a cocinar A ver Vamos a cocinar Vamos a buscar en primer lugar Setas ígneas Setas ígneas Seta celeste A comerlas se puede recuperar energía vital Sin más A ver Zanahoria rauda El huevo de la calabaza El huevo de la calabaza El huevo de la calabaza Setas gélidas Setas gélidas Venga Un, dos, tres, cuatro, cinco Y vamos a hacer un revuelto de setas Gélidas Cocinar Cocinar Tucutu 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 Brocheta de setas gélidas Resintencia al calor Doce minutos y medio Vamos a hacer más Venga Cocinamos Tucutu 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 Veo que tenemos ahí también para sacar maquinita de bolas ahora iremos también ahí y una otra más cocinamos y no estaría más también cocinar alguno que me diera corazones sin tener que gastar esto vamos a ver este da calorcito, ¿verdad? con sabor muy picante, potente usarán tus recetas 1, 2, 3 a ver, seta seta de hirule seta de hirule seta hirule vamos a ponerle una vaya picantita más ahí, cocinamos pruébame resistencia frío, 12 minutos y medio, perfecto y ahora vamos a hacer un saltadito de vallas hirule igual no tiene tanto poder de curación salteo de vallas picantes 17,30 resistencia 1 y ahora uno de comida normal para el que vamos a usar elementos como este este que más nos plátanos coco coco calabaza le puede pegar también bien y plátano venga algo así muy exótico frutas bochadas venga nos da un montón y 1, 2, 3 4 y 5 venga cocinamos a ver que sale de aquí vaya asquerosidades salteado de tomates al vapor venga es suficiente con esto yo creo que tenemos para para avanzar tenemos ahí justo enfrente máquina de bolas vamos a ir a sacar bolitas a ver que hay un señor ahí también que está medio agachado ¿qué te pasa? más vallas hirule bien ¿qué te pasa? como dio los exámenes no me acuerdo de nada está durmiendo ¿le podemos robar? no no le podemos tomar prestado nada no íbamos a robar tomar prestado ese era un caminante sin más señor caminante usted disculpe ¿este es el mismo de antes? si es el mismo de antes ¿no? vale si hablamos en otro momento vale vamos a ir a la maquinita de bolas y vamos a sacar algunos premios a ver que premios nos tocan vamos allá a ver vamos aquí tenemos gran esfera energética zona 3,4 y 5 venga y depositamos porque nunca acierto a la primera estoy tonto 5 depositamos venga dame cositas estaca vale resorte para saltar vale cacerola portátil muy bien 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 cositas cositas la cacerola portátil muy guay para poder cocinar en caso de necesidad depositamos omitimos rueda grande rueda grande venga y una última tiradita depositamos y vamos a tirar una grande a ver vale vamos a depositar una grande depositamos a ver por una grande que me dan uuuh 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 vale tenemos cositas para poder avanzar venga seguimos avanzando entramos en terreno desconocido a ver atalaya necesitaríamos atalaya aquí aquí no está seguimos avanzando bueno aquí que pasa entra al cañón de Gerudo ojalá todo vaya bien que ha pasado uuuh 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 si de la nada y me das estos sustos precisamente cuando estoy esperando a mis amigos verás perdimos de vista a nuestros tres amigos de camino al cañón de Gerudo llevamos un tiempo esperándolos aquí pero todavía no han aparecido me pregunto si estarán en apuros quiero creer que a un viajero curtido no puede pasarle nada malo durante el día te puedes poner a la sombra o resguardarte en alguna cueva del camino y por la noche no es difícil apañárselas para encender una hoguera y soportar el frío del cañón sí seguramente muy pronto volvamos a estar todos reunidos solo hay que esperar un poco más tienes razón entonces están más muertos que muertos ojalá todo vaya bien aquí está la vigilante del cañón de Gerudo no sé si nos dejará pasar y por aquí hay algo interesante hay algo para subir aquí a ver zona de subida vamos a ver si arriba hay algo nosotros se quedan abajo me parece como que si no quisieran venir subimos subimos hasta el cielo el cielo es nuestro límite ¿sube? ¿sube? ¿no subes? por el otro lado ganas de darte a hacer la vuelta en fin sospechoso sospechoso hay algo aquí que podemos manipular probablemente míralo no deja ¿no? ya de aquí subimos por aquí vamos a hacer la ratilla vale pues por aquí parece que no hay nada a menos que por aquí haya una entrada de algún sentido a ver por aquí no por aquí no y por aquí puede ser vale no pero no me deja no me deja volvemos arriba volvemos arriba no no me deja por este lado por este lado ¿qué? vamos a subir aquí solo para ver si vemos la atalaya la atalaya tiene pinta de ser aquello de ahí vamos a la atalaya vamos a a despejar el mapa subimos a este subimos a este subimos a este subimos a este por aquí otro saltito un color en serio el el golo en este me está poniendo enfermo vale ah monstruitos vale no vamos a gastar flechas que poco quita este arma quita 10 vamos a poner la de 27 venga bueno 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 eso dale tú cuerno de lizalfos gélido quita 15 uy pero bueno ataca 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 claro cola de lizalfos gélido marra de lizalfos aún hay otro bueno después de los gélidos llegan los calurosos tú será posible comemos ya de primeras tú frutas porchadas saltea de tomates venga no me quemes que no me quemes que te quemo venga to your house a tu casa otro todos estos cuernos nos interesan uh allí hay algo que tiene pinta de semillacologe pero insisto nosotros ahora lo que estamos buscando es la atalaya y la atalaya está ahí ah pues nos pillo un poco de camino vamos por aquí tenemos que llevar una piedra a lo mejor una piedra para completar el rumbo aquí a ver si encontramos una por aquí cerca ahí esa piedrecita esa piedrecita nos ha de dar nos ha de dar otra semillita cologe tú te vas yo cojo la piedra venga empieza a hacer calor aquí pero todavía estamos bien ahora nos intentaremos poner algo que sea más ligerito de ropa ahora ya empieza a hacer calor bueno ahí está perfecto vale sí te he pillado semillacologe venga dame 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 a ver trajes que tenemos de trajes uno que sea no este al revés da más calor no pues vamos a ponernos este y vamos a tomarnos nuestro primer alimento contra el calor resistencia al calor venga comemos fuera vamos vamos chicos es por aquí seguidme es el camino nos va a tocar escalar como no pero vamos a escalar por este ladito que parece que cuesta menos venga venga mira ya tenemos aquí el primer descansillo aquí tonto seguimos segundo descansillo aquí tonto seguimos por aquí aquí ya nos va a tocar un poquito más de cuesta arriba pero vamos bien vamos bien aquí por la izquierda parece que llegaremos vamos vamos este es un poco más empinadillo venga muchacho tú puedes tú puedes ahora cuando quede poco damos un último impulso ahora ya estamos reponemos y tenemos que seguir avanzando hacia arriba vale por ahí parece que pudiéramos subir a esas pasarelas a ver usted disculpe caballero hola o como dicen en gerudo sawok he estado practicando hay tantos goro acantilados por aquí vaya rodeo voy a tener que dar si fuese horny pudiese volar llegaría en un periquete a ver si aprende el muchacho a ver no somos horny pero sabemos trepar y si sabemos trepar es posible que podamos alcanzar aquí ya alguna pasarela vamos a ver subimos por aquí por aquí veo piedras que caen del cielo eso también podría sernos útil a la hora de ascender más rápido pero es que yo creo que por aquí llegamos a la cima más fácil que otra cosa subimos subimos por aquí el dragón el dragón es importante porque recuerdo una historia que nos contaron que decía que para poder sobrevivir a lo largo del tiempo el sabio del tiempo se podía transformar en dragón pero que olvidaría todo lo que era o quien era este otro no hace nada esperaba que les quitara mucho y no les quita nada tú venga voy matarle 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 que yo a mí me entra en la risa aquí aquí no hay nada vámonos ya era hora ya era hora de que hicierais algo vale la atalaya ahí está vamos a ella despejamos el terreno seguidme chicos parece que estaba cerca pero no está tan cerca esto podría pegarnos un pentón hacia arriba pero no tenemos que gastar flechas de más vamos a subir por aquí venga poco a poco ahora subimos por aquí descansamos y subimos venga la atalaya vamos a ver la atalaya es nuestra vamos chicos aquí tenemos cositas para recoger si lo sabemos hacer sabemos que en la atalaya tenemos materiales abrimos activamos ¿por qué no te activas? ¿qué pasa? ¿por qué no se activa? vamos a comer un poquito a ver si tiene algo que ver con comer no lo entiendo ¿por qué no me deja activarla? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? no hacemos nada ¿por qué no me deja activar la la atalaya? ¿es un buco o es que tengo que hacer algo? no lo entiendo no a mí no entender qué va a estar qué peligro ¿quién ha hablado? vale tenemos que unir algo ahí pesado pero aún así no entiendo lo de la atalaya añadir más un poco de peso aquí más peso más peso más peso venga ahora ahora hola ha llegado arriba sí oye oye ¿has sido tú quien ha arreglado el montacargas? no sabes qué favor me has hecho ahora al fin podré ponerme con la tarea que me había traído hasta aquí reparar el terminal de la atalaya joe macho pero bueno vaya las altas temperaturas están afectando una pieza del mecanismo y no hay manera de moverlo le pondré una pieza que resista bien al calor y listo genial ya funciona he podido reparar la atalaya gracias a ti quédate esto para compensar las molestias ¿vale? se te salva en media procura comer algo refrescante seguro que te ayuda vale de momento aquí la atalaya desbloqueamos importante si esto ya lo sabemos y venga examinamos troco toco troco toco troco toco hasta el infinito y más allá vamos veamos veo veo lágrima de geoglifo venga absorbe todos tus conocimientos muchacho perfecto se ha registrado el mapa de la superficie pero no sale el geoglifo en el cielo también se ha registrado el mapa vale un momento ¿dónde está el geoglifo para la lágrima? allí vámonos hacia allí tenemos que ir hacia ese geoglifo vamos a por esa lágrima vamos allá vamos allá muchacho ahí no 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 tan bueno vamos por aquí arriba por aquí arriba tiene pinta de hacer frío efectivamente pero con el frío nos podemos proteger un poquito mejor comida frío a ver vamos no y aún así necesitamos protegernos más del frío me cago en todo a comer para protegernos del frío este y además se puede tener peor puntería entre todos podemos poner vale es hora de combinar esta sacamos de aquí material uno que tenga potencia de ataque bastante interesante 15 potencia de ataque 18 ostras la hoja ancestral esta de 50 de ataque esta me la guardo 15 15 13 14 4 6 8 11 12 12 de momento el cuerno va ganando porque esto esto ya no tiene casi nada no 4 4 potencia de ataque 3 nada pues vamos a poner el cuerno este vamos recogemos este material flechas padre a tu casa a tu casa no nos interesa mira por aquí que estaba el geogrifo ¿no? vale esto es para hacer un globo bueno con el globo igual desenterramos ven aquí aquí vale y ahora pillamos madera y esto subimos subimos veo un santuario ahí abajo pero lo que me interesa sobre todo es el geoglifo la lágrima está ahí a la vuelta de la esquina perfecto ah bueno que aquí tengo calor claro estoy al lado del fuego vamos allá vale este no sube más a ver ¿dónde hay una lágrima muchacho? ¿dónde hay una lágrima? eso podría ser pero no es parece pero no es aquí está la lágrima mírala vamos se viene se viene cinemática un recuerdo que explique qué es lo que ha pasado estamos perdidos soy consciente de lo mucho que he tardado en aceptar vuestras numerosas invitaciones en nombre del pueblo Gerudo el malo es Gerudo nos postramos ante vuestras majestades Ganondorf es Gerudo ah inocentes para mí es un auténtico honor cuando los donan descendieron de los cielos en el pasado lejano debieron causar la impresión de ser dioses y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey y se ha unido en matrimonio con una mujer indiana su majestad ha superado a su propio pueblo y ahora gobierna todo el mundo es republicano Ganondorf es republicano no me digas más ¿cien podía imaginar que algún día los donan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana qué situación tan desafortunada incluso aunque un día llegase mi hora la paz no desaparecerá nuestro reino es próspero y perdurará apreciamos el gesto que has hecho hoy esperamos mucho de ti Ganondorf puedes retirarte con permiso así que así empezó todo porque este había nacido con derecho a gobernar a ver Zelda tú vienes del futuro sabes quién es Ganondorf efectivamente efectivamente pero precisamente por eso quiero tenerlo cerca ahí está ahí está el arte de la guerra mantén cerca a tus enemigos no hay de qué preocuparse no hay de qué preocuparse bueno como digáis relativamente no hay que preocuparse relativamente otra lágrima que se ha unido a nuestra lucha se han actualizado los recuerdos ¿vale? pillamos vallas ignias ah no son frambuesas pero son frambuesas gélidas ¿no? esto no nos da espera a ver mapa ubicación aquí vale nos hemos ido aquí al geogrifo que no teníamos que habernos ido vamos a volver a la atalaya nos teletransportamos será el camino más rápido me imagino así no perdemos tanto tiempo tenemos que ir a rezarle a Dios que nos diera un corazoncito más también es cierto veamos aquí tenemos frío vale y tenemos que ir en el sentido contrario es decir vamos a soltar omitimos hacia ahí no tenemos que ir hacia allá perfecto esta sí que es la dirección ¿no? a ver ya me desvío otra vez a ver hacia la derecha un poco más ahí en esa dirección tenemos que ir en esa dirección sí esa dirección es la buena uy entrada al submundo por ahí avanzamos todo lo posible hay una zona iluminada nos podría interesar y un santuario al lado vale el santuario ¿qué es ese lugar? parece una atalaya pero no es una atalaya vamos a ver parece una atalaya pero no es una atalaya yo aquí con los cuatro pringados estos ¿qué pasa aquí con esta flor? esa cosa me da mala espina ¿tú qué opinas? ¿se puede saber qué le pasa a esta roca? por mucho que la golpee no se rompe ni de broma ¿y si lanzamos una flechita ahí? ¿la perdemos? pues nada pues no tiramos más flechas por si acaso vamos a ver Bazar Seken desierto de Gerudo hola buenos días ¿qué uso ahora? Zaba esto quiere decir Zabo Zaba que me he echado de la de pata como me escucha alguna de las otras menuda bronca me van a echar por hablar como las jóvenes mi superior me ha encargado que decore un arma con estilo pero no tengo ni idea de cómo hacerlo me ha dicho que debe desprender irradiar una pasión abrasadora pero cómo pretende que consigas algo así mi superior le tiene alergia a los monstruos así que nada de usar trozos de monstruo ojalá tuviese algún arma que pudiese usar de referencia así quizá entendería a qué se refiere exactamente pues tendríamos nuestra arma con fuego ¿no? esta ignocefalo ¿qué? ¿cómo te has quedado? ¿eh? vayas cosas me dicen mira esto claro no desprende el oficinante tampoco irradia una pasión abrasadora sacude de todos modos ah no no ah pásate por las tiendas de albazar perdón pensaba que era tienda esto debemos estar alerta aquí tenemos fuegocito pero aquí hay una temperatura buena aquí que tenemos cola de lizalfos eso tenemos carne tal está carito está carita aquí la carne ¿te molesta el calor? me molesta el calor ¿what's up? vendo ropa de último diseño elaborada en la ciudad de Gerudo puedes adquirir un coletero del desierto un artículo que antes prácticamente no estaba al alcance de los yoke mis prendas no son solo bonitas también ayudan a mantener el calor a raya si ya tienes alguno de mis artículos también puedes comprarlo en otro color distinto cómprame algo un placer vamos a venderle aquí esto sí vendemos esto a ver alguna otra que tengamos aquí la escama del rey no podemos venderla uff esto me tinta venderlo pero vamos a vender el topacio sí he tratado con el topacio a ver tu 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 suficiente con esto quizá en otro momento si lo compras te confiaré algo muy secreto que ni siquiera saben las demás Gerudo por favor coletero sí venga sí me lleva el coletero venga zaku zaku como te has llevado el último artículo que tenía a la venta mantendré por este aquí va el secretito el coletero que acabas de comprar forma parte de una gama de artículos del desierto que también incluye una hombrera y unas grepas solamente se pueden adquirir un lugar muy especial un club secreto en la ciudad de la Gerudo está justo detrás de la duna sinuosa oh ahora que lo pienso los sioc tienen previo la entrada a la ciudad de la Gerudo vas a tener que perdonarme como que no te he dicho nada vale o sea detrás de una duna ahí es donde se compraría el resto mmm que delicia todo sandía gélida vamos a comprar un par todo venga vamos a comprar tres sandías queridas no no si mejor que me largue tienes toda la razón además de verdad si no voy a comprar nada mejor para que vamos a andarnos con tontadas humores comprar dos tres tres ahí perfecto nivel lojea ranabriosa esto tenemos fuera vendo a ver que podemos vender ranabriosa teníamos nosotros a ver que tenemos por aquí que podamos vender semilla luminosa no se nos ocurrirá venderlo esto no vale nada este suelen 42 cuánto vale potencia de ataque estos los vamos a vender porque no no valen para nada 42 venga lo vendo todo si ya lo creo esa potencia de ataque asqueroso adelante y este también vamos a venderlo son 150 aquí rupias como quien no quiere la cosa 168 toma vamos a ver más cosas que no dan casi nada de de ataque y que no necesitamos esto es nada no me fío la uña estos son 100 así de golpe por la uña de inox hay a lo tonto a ver más por aquí este potencia de ataque 11 este ya me sirve más garra de o roblin 7 por no es 7 7 por 84 lo vendo todo perfecto si 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 recuperando un poco el dinero que hemos gastado aquí este potencia de ataque 8 no nos vale para nada 8 7 56 56 rupias lo vendemos venga y este potencia de ataque 15 por 20 lo vendemos todo si si ya lo creo que lo vendemos sacamos pasta sacamos pasta he combinado un ataque esto no hace nada potencia de ataque 6 nos vamos a vender también y dejamos de vender ya con 2700 rupias tenemos ya para poder avanzar en nuestra aventura venga adiós hemos comprado flechas también si hay flechas aquí compraremos más chuchus flechas flechas las compro todas 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 compro chuchus gelatina eléctrica no tengo venga las compro también de las otras tengo a ver que más hay por aquí aquí hay alguien hola buenas ¿dónde has quedado atrapado aquí por culpa de la tormenta de arena? es que no va a amainar nunca por favor he venido a investigar las ruinas que han caído sobre el puente de Dikdo pero entre el calor extremo del día y el frío glacial de la noche estoy hecha un desastre necesitaba un masaje pero claro no hay manera de llegar a la ciudad de Gerudo por culpa de la dichosa tormenta de arena tengo que respirar ando sin enfado solo conseguiré ponerme más tensa como no me den un masaje pronto no respondo de verdad un masaje si no conoces a la famosa Aromin de la ciudad de Gerudo las camas de esta posada son muy cómodas pero no hay nada mejor para el cuerpo que los masajes de Aromin son tan increíbles que rejuvenecen cuerpo y alma palabra y eso es justo lo que necesito después de tirarme horas excavando en el puente de Dicto estoy agotada te lo juro pero claro la dichosa tormenta de arena tiene que echar por unos planes a ti te parece medio normal en fin será mejor que me tranquilices y solo voy a ponerme más tensa ¿cuántas veces me habré leído y releído las reglas y consideraciones generales? creo que a estas alturas ya puedo citarlo todo de memoria si iba a saber que me iban a hacer esperar tanto me traigo la gaceta o algo venga vamos a dormir aquí y recuperamos vida esto perdona si ya se que estás y que quieres vienes a alojarte en la posada o que? una cama normal ya eres mayorcito despiértame de noche porque vamos abrigados para el frío saburu saburu ayayayayay prefiero ir de noche ahora es un placer recuperamos la vida es un placer tener huéspedes que no dan la lata vuelvo aquí siempre que quieras chico que amable que preocupación esta vale perfecto vamos a ir al santuario creo que es una ráfaga de aire extendente por ahí podríamos utilizar la parabela a lo mejor vamos primero al santuario y guardamos huele a trineo huele a trineo huele a trineo huele a trineo ojo ojo que se vienen cositas que se vienen cositas igual para las morsas de la arena santuario de mayatat omitimos entramos y omitimos vamos por buen camino hacia Cerudo parece que que la cosa tiene buena pinta veamos objeto deslizante aquí nos van a enseñar a usar el trineo ya me lo imagino lo estoy viendo vale y con eso vamos hasta ahí pero no queremos ir hasta ahí queremos ir hacia arriba entiendo no vamos a hacer lo siguiente 1,2,3 1,2,3 ahí nos subimos y volvemos hacia atrás vámonos yo hasta aquí le salía y todo y esto es para conducir vale esto puede ser muy chulo espera espera aquí este acoplamos vale y ahora si me dejara o me dejase llegar hasta ahí iremos mucho más rápido por ahí venga ahí vámonos esto mola muchísimo mola muchísimo lo de volar y esto el aerodeslizador y venga lo tenemos ya tenemos sitio donde guardar para acceder a a la zona del asquerudo omitimos que esta historia ya no la sabemos que nos bendecís estupendo el arbe luminoso maravilloso venga tenemos 6 con un par más incluso tendríamos dos corazones más a ver si camino al asquerudo allí hay como otra cosa que asciende un poco rara en el mapa digo aparte de lo que sería la ciudad siguiendo el camino que es por aquí eso es vamos a ver pero bueno tengo arena en el ojo agujero sospechoso nos llevará al inframundo nos llevará al inframundo o moriremos vosotros que creéis moriremos ¿verdad? tiene toda la pinta ¿ah no? ojo 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 origen del oasis ya pero nos hace ir en dirección contraria donde tenemos que ir eso me gusta menos semillas luminosas seta luminosa tenemos uno con piedra ¿este es con piedra? ámbar y alita venga seguimos para bingo bueno 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 ven aquí amigo ¿dónde estás? aquí vente tú para acá moreno vente para acá moreno zafiro y pedernal mandoble oxidador que le podríamos poner alguna cosita que fuera un poco mejor que lo que tenemos ah bueno también podemos quitarnos la rama claro efectivamente ven aquí vale ámbar uh flor bomba estupendo más ámbar ven aquí amiguito vale vamos a ir abriendo de una en una ven aquí uy zafiro que bien que bien que bien que bien que bien que bien ven aquí ven aquí ahí vale por ahí es por donde tendremos que seguir pero antes vente para acá aún hay otra puerta que me tienes que abrir otras dos para ser exactos ven ahí esta altamente sospechosa mmm que cositas habrá aquí dentro mandoble de soldado ah amigo sal de ahí abre vamos escudo del sol de 35 vamos eh que hacemos nos quita el escudo con autotransportador este lo vamos a desechar vamos a ver ábreme la puerta por aquí ven ven aquí ahí no son setas solo parecen diamantes pero solo son setas luminosas que pena que pena más grande que pena más grande a ver por aquí hay más que abrir ven aquí tú me cago en su padre y la de flechas que me cuesta tú ven un fantasma perfecto luminosas 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 a ver el césamo aquí es el mismo camino de de aquí ¿no? sí vale seguimos la corriente del río el oasis que llaman ellos trufa vivaz vamos o por aquí es por donde hemos venido igual somos tontos y por aquí es por donde hemos venido ¿verdad? vamos a ver sí porque era en el sentido contrario a al asgerudo ven aquí rompe eso no me gusta dejar restitos seguimos la corriente del río por aquí tenemos que llegar al oasis pozo del bazar seken vale hemos llegado al mismo bazar del que hemos salido ven subimos pero hemos conseguido unas cuantas piedras preciosas más lo cual está bien vale la Terry por ahí vamos a ver igual tenemos que subir por ahí por la derecha a ver explícanme por qué no podemos avanzar chicos y por qué tenéis aquí esta pelotilla pedazo de orbe parece viejísimo seguro que vale un montonazo de pasta creo que en la ciudad de la geruda hay alguien que investiga cosas de este estilo en cuanto consiga entrar iré a ver que puede averiguar al respecto vale de momento no me aportas nada te lo podría sustraer vilmente volvemos a saltar volvemos a dirección gerudo vale la dirección es esa no perdamos el rumbo estamos aquí en medio de monstruos pero no perdemos el rumbo no nos distraigamos con esto falla del desierto de gerudo que es una falla para nosotros uy si es una falla sí es algo grande vale tenemos que subir ahí vale por dónde podríamos subir esa es la cuestión igual no hace falta subir ajá ajá a ver así llegamos a una zona así que podamos estar de pie ahí este huequitillo a ver no 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 este bicho tiene bastante mala pinta este sí que tiene 20 arriba vale fruto eléctrico estos necesitan un chute eléctrico vale 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 dónde estás fruto eléctrico fruto eléctrico aquí a ver dónde estás dónde estás aquí ven aquí mi amor toma perfecto costillar de egipto potencia de ataque 40 ojo eh vírcero de egipto de egipto toma a ver lo que podamos ver por aquí no hay que ir a la izquierda acordarse de que hay que ir a la izquierda por aquí podemos subir parece que por aquí sí que podremos subir venga vale y con esto hemos pasado a la falla y seguimos hacia allá y tenemos que tomarnos algo ya contra el calor este de hecho tenemos que cambiarnos la ropa vamos a ponernos esto esto y esto caminando hacia el este llegaremos a algún sitio quién lo sabe más gipdos vamos a pasar de ellos aquí tenemos algo para subir perfecto ahí seguimos en esta dirección tenemos que seguir perfecto tenemos otro aquí perfecto y llegamos a ciudad de Gerudo así como quien no quiere la cosa ciudad de la Gerudo perfecto ciudad de la Gerudo hola hola ¿qué es esto? ah otra vez el bicho este eléctrico venga toma costillar el costillar me interesa el costillar a ver las armas que tenemos tenemos esta espada de soldado que un costillar le puedes sentar de fábula también te lo digo pillamos soltamos combinamos con la espada bueno bueno una espada de 46 no está mal no está nada mal vamos a ver inspeccionemos la aldea ¿qué pasa aquí? hola hay luces aquí abajo hola buenos días mira una persona por fin ¿puedes oírme Raiza? el costillar es una mierda solo tiene un golpe sin novedad pero ¿qué hace aquí un Siok? ¿has venido a refugiarte de la tormenta de arena? las catacumbas Gerudo están al otro lado pero me temo que los Siok tienen prohibido el paso Siok los chicos sí ¿sabías que nuestras leyes nos prohíben interactuar con Siok hasta alcanzar la mayoría de edad? ¿qué pasa ahí? ¿ocurre algo? sí ha aparecido un Siok por aquí ¿cómo que un Siok? no hay de qué preocuparse es un canijo que ni siquiera llega a las mirillas por donde nos comunicamos desde ahí no lo verá nadie y él tampoco podrá cotillear el interior técnicamente los Siok tienen prohibida la entrada a la ciudad de la Gerudo pero como estamos en estado de emergencia fingiré que no te he visto por aquí siempre y cuando te mantengas alejado de las catacumbas si quieres refugiarte en la tormenta de arena puedes quedarte en alguna de las casas de la superficie ¿de acuerdo? me deja entrar en sus casas pues nada es un placer tranquila que no es era agresivo que solo era ver si había flechas vale o sea que están todas encerradas aquí y esto es el palacio podríamos ir a entrar al palacio a ver si tienen algún tesorito o algo tesoritos tesoritos si no los quieres pues no no hay tesoritos no tienen una pantrón aquí solo para tomar el suelto fuerte fuerte la gente como vive de bien veamos y por este lado tampoco nada ¿no? no tampoco nada a ver ¿cómo me la maravillaría yo para entrar? explora escondidas a ver ¿hola? ¿eres un shock? me voy a meter en un lío si saben que hablo con alguien que no debería tengo que volver a las catacumbas cuanto antes vale ¿por dónde has ido? ¿por dónde has ido muchacha? ha ido por aquí ha ido por aquí ha ido por aquí barbasis ha ido por aquí ha ido por aquí ¿por dónde ha ido? niña ¿será posible? no y se ha ido por aquí ¡uh! amigo vamos no he abortado no había abortado nunca hasta ahora lo de subir seguimos abajo me interesa más abajo que arriba vamos a ver vamos a ver hacia el otro lado a ver ¿por dónde salió? ¿qué tenemos aquí? he encontrado mi carta si lees estas líneas es una señal el destino quiere que entablemos amistad por eso debes venir a sacarme de aquí cuanto antes no perderé la esperanza estoy seguro de que todo saldrá bien y muy pronto podremos conocernos en persona firmado Riva 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 a ver no te ahogues muchachos no te ahogues no te ahogues ¿otra carta? de Riva también no me deja leerla a ver por aquí vamos a ver trepamos están mis amigos cuando se les necesita muchachos flor bomba tenemos flor bomba no pasa nada flor bomba ¿dónde estás? flor bomba aquí ¿otra flor bomba? ¿otra flor bomba? no pasa nada ópalo todo por un ópalo asqueroso no por aquí se baja bien esta me la como también en parte yo vialo volvemos al río bueno esta es la misma carta de antes ¿no? ¿esto es circular o qué? ¿o qué? ¿o qué? ahí llegamos a zona sospechosa vale 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 ¿qué es esto? una que va hacia arriba saco lo de un seo capresadlo que soy bueno chicos que soy bueno que soy bueno no me echéis no echarme que soy buena gente los seo no pueden entrar largo de aquí espera esperad adine general gerudo cuánto tiempo espadachín y liano no os preocupéis este seo cuenta con el permiso de la matriarca para acceder a la ciudadela y utilizar todo cuanto necesite corred la voz has llegado hasta nosotras a pesar de la tormenta de arena acaso traes malas noticias ya ves resumido como dices que la princesa de Hyrule ha desaparecido habíamos oído rumores sobre el castillo de Hyrule pero esto es mucho peor de lo que imaginábamos aún así espadachín disculpa Link tiene mucho mérito que hayas logrado atravesar la tormenta de arena verás la tormenta apareció súbitamente hace un tiempo fuimos a investigar para tratar de dar con la causa pero el grupo de guerreras de la expedición sufrió una horrible derrota a manos de unos monstruos del desierto los Hibdo al poco tiempo se plantaron en la ciudadela y empezaron a vagar por las calles ese fue el motivo por el que acabamos refugiándonos bajo tierra como líder de las guerreras Gerudo no puedo evitar sentirme avergonzada de tal situación aunque me gustaría ayudar a localizar a la princesa como comprenderás ahora no es el mejor momento lo siento en estos momentos la material que está entrenando para fortalecerse y ayudarnos a salir de esta situación si quieres hablar con ella busquen las ruinas que están al norte vale son esas otras ruinas que hemos visto antes un shock uy madre mía un shock que vergüenza dios mío fruta electro ¿qué tenemos por aquí? arroz de hirule alita seta gélida seta de todos los tipos y la ropa para no pasar calor ¿tú ves? ¿dónde se habrá metido? no sé dónde se ha metido la dueña anda eres el invitado de la matriarca ¿verdad? vaya que aspecto más intrigante tienen los shock el tamaño de la cabeza la circunferencia del cuello la forma de las orejas disculpa eres el primer shock que veo de tan cerquita así que no he podido evitar analizarte me llamo cara y fabrico piezas de artesanía quería asegurarme de comprender bien tu aspecto físico porque no tengo ocasión de fabricar cosas para si o que a menudo pero ahora tengo clarísimo qué hacer no temas te dejaré impresionado si la dueña estuviese aquí seguramente te fabricaría todo tipo de cosas pero me temo que hoy no es tu día de suerte se fue de viaje en busca de materiales para piezas de artesanía pero no da señales vida desde hace tiempo estaba muy interesada con la idea tenía pensado buscar materiales en la zona de las dunas de turmalín pero da la casualidad de que ese sitio es el territorio de un moldora así que tiene mucho peligro solo espero que esté bien y no le haya pasado nada la dueña desaparecida perdona que haya descargado mis preocupaciones sobre ti dime ¿necesitas más algo? en ausencia de la dueña puedo tratar de ayudarte en lo que sea cómprame algo vale vamos a venderte esto de momento sí y estos dos que tengo por aquí que tienen tu nombre este tiene tu nombre sí y 300 más con este llegamos a las 3.000 rupias vamos sí ya lo creo que te las vendo siempre es interesante ver productos de otras regiones ¿sabes qué? jamás pensé que algún día hablaría tanto rato con un show la verdad es que no está mal como me pasa tanto nos vemos nos vemos nos vemos y esta esta no aparece esta de aquí no aparece ¿hola? estoy muy ocupada tengo que ser roma de que esta carta le llegara a alguien preguntando en la descripción de manera lárgate eres tú riva esta es la de la carta qué clase más difícil ahí hay un shock también mirando hay un mirón ahí no me gusta criticar y señalar pero mi espalda vale aquí es para echar un tranquito y reponer energías vamos a reponer igual es posada si me dejan que no te subas a las paredes muchacho hola buenas habitualmente no tengo bebidas para gente tan joven pero me enteré de que una siak chiquita se venía a la ciudadela curioso me ocurrió crear una versión especial de mi vida estrella ideal para siak de todas las edades lo problema es que para hacer realidad mi vida necesito ciertas herramientas que ahora mismo no están a mi alcance como no las consiga pronto se me va a olvidar la receta ojalá Maynard se ha dicho esa tormenta de arena vale qué vida esta sí ya se os ve sufrir verdad sí se les ve sufriendo es un chico sí ofrecemos masajes la de los masajes whatsapp eres invitado a la matriarca verdad dado que se trata de circunstancias excepcionales quieres un masaje antes tenía un establecimiento de la superficie pero con todo esto de la tormenta de arena y los monstruos las guerreras me obligaron a refugiarme aquí y eso que tenía la agenda llena para los próximos 6 meses como la cosa está tranquila ahora puedes descansar y dar tu masaje sin tener que esperar si te acabe dices vas a utilizar nuestros servicios pues sí quiero el masaje venga voy a dejarte como nuevo en fin podrás dormir sin interrupción cuánto quieres que te despierte por la mañana venga ahora que hemos conseguido perritas dinerito cierra los ojos muy pronto te sentirás como un huevo a ver trabajame la espalda un poco los dorsales muchacha los tengo irritados de tanto volar con la parabela vale aló no me he ido a negro la pantalla sigue así también que si que los monstruos reaparecen ya lo sabemos me acabo de fijar en una cosa que puede que sea lo mas tonto que me haya pasado con los monstruos he visto que uno tenía como una espada en la cabeza igual quitándole la espada tres corazones de más muy bien muy bien para eso es el masaje estupendo estupendo me agrada me agrada el masaje cuenta 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 mami vale ¿dónde está la venta de los trajes? a ver vamos a ponernos a ver igual hay que ponerse la aquí el pelito a lo florimori me recuerda a mi marido un siok aquí entrenando a los soldados aquí durmiendo las otras todavía faltan cuatro faltan cuatro de las vale vale estatua de la diosa me viene bien para rezar vamos que quiero más corazones sí quiero más corazones me ha quitado los tres del masaje como si lo viera ¿verdad? sí me ha quitado los tres del masaje me ha estado dinero tonto en el masaje bueno no pasa nada porque así sabemos de qué va listo venga y ahora has de partir devuelve la paz al mundo venga están los trajes aquí esto sería ¿no? ¿no? vaya con que tengo también el siok tan especial de que hablaban las carreras permite que me presentes soy NASA imparto un taller sobre siok para Gerudo dime ¿hay alguien especial en tu corazón? sí no te andas por las ramas la sinceridad es una cualidad admirable por cierto ¿te interesaría participar en el taller que imparto? tenemos muy pocas ocasiones de interactuar con siok en la ciudadela así que tu presencia nos vendrá bien de todos modos durante el día este espacio está reservado para las siak chiquitinas y aún están preparadas puedes acercarte de noche cuando vienen las adultas ojo eh ojo a todas las aquí Gerudo toquineando eh para aprender sobre mi huerbo quieren aprender sobre mi huerbo ¿dónde está la ropa? si me meto por ahí si te metes por ahí sí por aquí no nos conviene meternos en este momento vamos a hacer una cosa ah no uy no me acabo de dar cuenta que me tengo los tres corazones del masaje se mantienen perfecto perfecto ¿y por aquí qué? sal sal ahí no 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 queremos celias ahora una rupia púrpura venga perfecto dinerito dinerito ah ah te parece una especie de puzzle a ver ah mira si la clase de amol setas gelido ¿tú qué? pero rubio abdominales poco definidos tú no eres una sciac se supone que debemos impedir el paso cualquier shock pero por esta vez puedes pasar venga pues paso no pero esta es la salida no no me interesa uy uy pega que pegajosas que tóxicas que tóxicas ¿en serio? que no no había una tienda de ropa me ha parecido haber una tienda de ropa hola aquí está el calabozo aunque seas un shock especial y te hayan autorizado a recorrer las catacumbas no puedo permitirte el paso si tanta ilusión te hace entrar siempre puedes hacer algo ilegal como el shock a que hemos encerrado para alguien como él tratar de acceder a la ciudad de la Gerudo es un crimen aunque tú seas un caso especial puedes sufrir el mismo castigo si te saltas alguna de nuestras reglas no me la quiero saltar de momento pero lo que estoy buscando es la tienda de ropa y no hay nadie ay 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 Dios mío es un chico si soy un chico tan raro es ofrecen masajes y luego que intriga por aquí nada me sabe mal eh lo de la ropa me recuerda a mi marido guapa guapa si te recuerde más solo me lo tienes que decir a ver aquí manantial de agua no está vuestra valía vaya 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 toalla bueno pues vamos a hacer una cosa lo vamos a dejar aquí en ciudad Gerudo y mañana viernes volvemos a jugar marcar muchas veces no sé si estarás todavía por aquí pero muchas gracias tío siempre es un placer hablar contigo que haya sido un ratito si que luego es cierto nos hemos concentrado en la aventura pero está guay eh ya sabéis si si os apetece si si queréis darle me gusta suscribiros al canal que es gratis no cuesta nada no no cobro dinero esto lo hago por pasar el rato no no gano dinero ya sabéis que yo tengo todo trabajo aparte y si me queréis seguir en redes sociales ahí están tanto facebook como twitter como como instagram un besito muy fuerte a todos todas y todes ha sido un auténtico placer como siempre y lo dicho mañana sobre las 8 horas españolas volveremos a jugar seguiremos aquí desde aquí e intentaremos rescatar al último espíritu entiendo que tiene que unirse a nuestra mano mágica del hombre cabra de Rauru un beso muy fuerte lo he dicho adiós hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!